Un empresario de la industria del transporte y profesional en administración de empresas es el nuevo presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ferencia para el Caquetá. Se trata de John Freddy Quiroz Valderrama, un caqueteño con un amplio conocimiento en temas de comercio. Bueno, para mí significa un reto y realmente una oportunidad muy importante como persona, como profesional, como empresario, porque es la oportunidad de poder mostrar nuestras capacidades y aplicar la experiencia que hasta la fecha hemos obtenido académicamente y profesionalmente. Según el nuevo presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ferencia para el Caquetá, el objetivo es acercar a esta entidad a cada uno de los comerciantes y reforzar el tema de transporte y el turismo. Los objetivos, uno de los principales es lograr acercar el comerciante con la Cámara. Otro de los objetivos muy importantes es hacer un acompañamiento desde nuestro liderazgo, desde nuestra presidencia, de la parte administradores gubernamentales con la Cámara y que esto se venga en beneficio de cada una de las industrias que hacen parte de la economía del Caquetá. Llámese el tema de invías, llámese el tema de las vías del Caquetá, llámese el tema del comercio, llámese el tema del análisis de la economía que tiene el departamento del Caquetá, que hoy por hoy no lo podemos medir y hacer que seamos representativos ante el país desde la Cámara de Comercio. Algunas de las funciones de la Junta Directiva están en liderar y acompañar a la presidencia ejecutiva frente a las decisiones que vienen desde el orden nacional, siendo así el puente entre los comerciantes y la entidad gremial. ¿Quiénes componen la Junta Directiva? La Junta Directiva la componen seis personas, entre ellas somos dos delegados del gobierno, yo soy uno de ellos, está Andrés Vasco, Cristian Fierro, que está por los comerciantes, don Hernando Jaramillo, Fabio Balbuena y la señora Celina Jiménez, ellos son los integrantes o somos los integrantes de la Junta Directiva hasta la fecha.